En el antiguo plantel estaba muy malo todo, todo pues ya era muy viejo y siento que ahora van a venir tal vez con ganas de estar aquí, de estudiar y de echarle ganas. Definitivamente es un hecho histórico en esta comunidad, va a beneficiar sin duda a todos los alumnos y al personal. Pues agradecerle a nombre de los habitantes aquí de la comunidad de Puerto Libertad, pues el haber priorizado esta obra. ¡Arriba el sesíter! Ustedes merecen tener una educación de calidad y la educación de calidad también significa tener instalaciones gigantes.